Bueno mis queridas amigas que aquí estamos ya en hora de la tarde que no le vamos a ir la hora porque no nos hemos visto pero ya es tarde Decirles que ahora ya es hora de hacer lo que es la cena Pues bueno hemos tenido que compartir con ustedes lo que es el procedimiento que vamos a hacer el día de ahora Y pues vamos a hacer unos pastelitos para que podamos cenar ahora y pues no se los antojaron los pasteles porque no los vamos a hacer es obvio verdad Y mi mami ahorita lo que está haciendo es picar lo que es el chile, la tomate y la cebolla para las papas Así es pues decirle que no se pierda el proceso Para que puedan disfrutarlo igual que nosotros pues Aunque no van a poder saborearlo pero igual lo pueden preparar en su casa para los que nunca han hecho pues pueden hacerlo viendo como lo vamos a hacer nosotros Así es, pero luego vamos a probar Ah si me irrito Vamos a mostrarle a los amigos Lo que vamos a preparar Lo que vamos a preparar Lo que vamos a preparar Para que si este no siente video pues Después se va a preparar aquí en casa Un rito de pasteles Porque Ya tenemos días después de no hacer esto ¿Así es? Así es Así es Gracias Gracias Así es Si quieres pintar la masa Solo este Le atizo el huevo a esto Ok Uy que rico Hay personas que hacen para vender Si Pero son demasiado chiquitos Exacto Y pues nosotros los vamos a hacer al gusto De nosotros Si son grandes Si les decía a los amigos Algunos pueden decir Que Que si eso es una cena Pues la verdad si, nos comamos unos 3 Pastelitos, 4 pastelitos Y nos quedamos con una cena y una tacita de café Que no debe de ser Si eso también Que al que me tome la tora siempre me antojó la La tacita Ah no pues claro y como el café pues Es algo muy diferente Así es Es algo que le da ánimos a uno Buenas tardes Que ensayito Así que invitando a todos los amigos y espectadores Este Un 8 amigas por fuera A no perderse los videos Claro que si Gracias ahí por estar con nosotros Por ser nuestros fieles seguidores Y pues Esperamos Esperamos que se encuentren bien Ahí en cada quien en su lugar donde está Deseándole pues muchas bendiciones Que Diosito nos mantenga siempre con Salud ahí en Y por algunos que todavía están trabajando pues Bendiciones Y que Diosito siempre les esté derramando Muchas bendiciones ahí a todos sus familiares Porque eso es lo más bonito tener salud Así es La mitad o No todo Solo eso Así es Y agradeciéndole a los amigos que no se han perdido los videos desde el principio Y pues Para decir que muy callados estamos Que aquí pero la verdad No podemos hablar mucho Bueno al menos yo no por mi Por la toqueando Pero igual Siento que se siente Diferente al estar uno sola Como cuando están todos los muchachos Se siente el diferente vacío Sí Con los hombullas Y Don Ramón Que es otro que nunca lo para Son los más charlatines Hablantines Así es Vamos a preparar ya los de los papas Vamos a disfrutar unos ricos pastelitos para la cena Cuidado Cuidado no se vayan que vayan Cuidado no se vayan que vayan Hay gente que hace los pasteles sin bolsa Yo soy una Yo no, yo no puedo hacerlo sin bolsa Bájalo y que juegue No Déjanos que juegue porque no se molestan No enojen Así es Y bueno ahí saluditos para los muchachos Que también Que está ahí en su casa y les pega señales A los bichos A la variela A todos los saluditos allí Ellos ven los videos Mi tía Mari también Saluditos para ellos Saluditos para ellos Bueno aquí tenemos Ya lo que es la masa Ya solo falta freír lo que es la papa Y Un poquito Deja a lo que fue En el hotel Si, un poquito Si, así que una bolsita No No Aquí no hay bolsita ahorita No sé si Ya voy a conseguirme yo Porque sin bolsa no lo puedo yo Ataí está Rico ese se ve esto Delicioso ¿Van a saber mi quiso? Pues la verdad estamos hablando pues hay amigos que ya les han que decir por qué salen solos en sus casas, por qué salen solos en los motivos. Si, así es creo que pues esperamos que los entiendan allí, que no podemos llegar a salir ni para las montañas ni para ningún lado. Y estamos haciendo estos videos para darnos a conocer que estamos pues, estamos bien por el momento, Olga puso un poco de su matos que le ha caído, pero es una tas normal. Es por el inventado cambio de clima, Lizzy. Ajá, entonces pues nos estamos dando a conocer de que estamos bien y esperamos que ustedes estén bien. Y para aquellas personas que les gustan ver nuestros videos, pues para los que sí nos dicen pues, me encanta el video que hicieron en su casa, no, eh. Hay unas personas que no me dicen no es mí, o que ellos me dicen no es. Ahí el saludito que ellas dicen no es, pues entonces, gracias, mil gracias y que Diosito derrame muchas bendiciones. Acá vamos a esperar. Así es, y aquí vengo otra vez yo. Voy a ver al niño. Que rico, como para comer con quesito, una tortillita tostada. Ajá. Bueno, informarles también de que, de que hoy nos vamos a acostar temprano. Ah, es que, pues la verdad hoy nos acostamos temprano porque no podamos estar nuestro tiempo afuera. Así es. Pero igual, así como nos acostamos de temprano, así nos acostamos. Nos levantamos tempranito. Nos madrugamos. Ajá, porque hay personas que se duermen tarde y se levantan tarde. Ajá. Y nosotros, no, nosotros nos acostamos temprano para levantarnos temprano. Así es. Ajá. 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 Ah, sí, merrito. Es chiquito. Voy a usar un poquito solo para darle sabor Bueno mis queridos amigos Gracias por acompañarnos en este video Pues decirles que si quieren saber Que pasará más después No se pierdan los próximos Así es, para que lleven detalle a detalle A los ricos, pastel Así es, nos vemos en tu próximo Próximo